¡Suscríbete! Hace rato lo venía preparando básicamente porque es un video desatrasándome de todos los libros que no he reseñado por la simple y sencilla razón de que he procrastinado mucho y no me he sentado a hacer las reseñas y esto me ha dejado una lección muy importante que les quiero dejar. Haz las cosas de una si no te sientas preparado y no dejar las cosas para después porque en realidad se enfrían y después se doble el trabajo como me va a tocar a mí que muchos de estos los tendré que volver a releer. Pero bueno, no más charla motivacional, vamos a ver en este video cada uno de estos 12 libros, les voy a contar más o menos de qué trata. Prepárense porque este video va a estar larguito pero va a estar lleno de muy buena lectura empezando por La muerte en Venecia de Thomas Mann. Este libro lo leí para un reto del sistema de bibliotecas de Medellín, el año pasado lo elegí, una obra cortica, por acá tengo algunas cosas subrayadas, una obra clásica del escritor alemán Thomas Mann. Esta obra trata sobre un artista alemán que se va a Venecia en busca de la inspiración y conoce a un chico con el que se obsesiona y mientras ocurre esta historia de obsesión empieza a crecer en el fondo el misterio por una peste que se cierne sobre la ciudad italiana. Un clásico definitivamente corto y lleno de simbolismos que tiene también una película muy famosa. El siguiente libro de la lista es uno de mis favoritos de toda esta pila y de todo el año, estoy hablando de un libro que dije que iba a leer en este año en mi video sobre los mejores libros de 2019 y 2020 y definitivamente este libro no me decepcionó, magnífico, se trata de El mundo de ayer de Stefan Zweig. El mundo de ayer es una autobiografía intelectual de Stefan Zweig, un escritor austriaco que en este libro se centra en analizar la decadencia cultural y moral de Europa después de las dos grandes guerras mundiales que él padeció porque estaba en el centro de la guerra y porque además era judío. Este libro es de pura intelectualidad lleno de nostalgia y de dolor también, un libro espectacular que miren todas las cosas que le marqué, cosa de locos. Y sobre todo quiero resaltar que me encantó las partes donde Stefan Zweig narra los momentos en que conoce a grandes intelectuales de la época como Romain Rolland y otros escritores importantes, historias, anécdotas buenísimas, libro profundo y doloroso también de una bella edición de Acantilado así que este libro tendrá uno o más videos en este canal así que no se despeguen. Pasamos al siguiente y es después de la ira del escritor antioqueño colombiano, una joven promesa de las letras que es Cristian Romero. Este libro lo leí el año pasado, incluso fui al lanzamiento y le prometí a Cristian que leería el libro y que haríamos como un video juntos, pero en ese asunto de tramitar el video se nos fue pasando el tiempo y ahora recuerdo muy poco de este libro que es una historia de ciencia ficción sobre la tragedia de una familia tras la llegada de una multinacional en su pueblo. Es una historia fantástica en todo sentido que esconde una fuerte denuncia que tiene también además una narrativa con un ambiente pesado, algo terrorífico y desesperado. De esta lectura recuerdo muchísimo el manejo del tiempo, los adjetivos tan densos y ese final tan abrupto que tiene. ¡Qué bueno café! El siguiente libro de la lista es uno de mis escritores, no, de mi escritor colombiano favorito contemporáneo. Este libro lo leí porque fue el elegido como la novela para leer en la segunda maratón de lectura que hice este año, que fue magnífica. Estoy hablando de El ruido de las cosas al caer, uno de los libros más famosos de Juan Gabriel Vázquez que ganó, entre otras cosas, el premio Alfaguara de novela en 2011. El ruido de las cosas al caer cuenta la historia de Antonio, un profesor bogotano que conoce a Ricardo Laverde, quien tiene una historia misteriosa que Antonio terminará conociendo y que tiene que ver con una época convulsa y oscura en la historia colombiana y con un conocido personaje narcotraficante de este país. Como todos los libros de Vázquez, este de El ruido de las cosas al caer tiene saltos de tiempo, personajes misteriosos grandes, transiciones narrativas. Definitivamente este libro tiene muchas cosas de las que hablar, me encanta Juan Gabriel Vázquez este libro, tengo que decirlo, estaba esperando un poquito más de él, pero en realidad sí me gustó. Tiene mejores, algunos de los cuales ya he hablado en este canal, pero de este hablaré pronto, vamos a ver si en uno o más videos, porque es bueno. El siguiente libro es otro de una maratón, esta vez de la maratón que hice a principio de cuarentena, como en abril, este libro es muy especial para mí porque me lo recomendó y me lo regaló un primo mío que quiero mucho y estoy hablando del libro La Biblia de Neón de John Kennedy Toole. La Biblia de Neón cuenta la historia de David y es una historia sencilla, profunda y sorpresiva, una narración fresca, fantástica, típica de la literatura estadounidense de esta época que empieza con una escena muy normal, pero que da un salto al pasado, que nos muestra que esa escena inicial no es tan cotidiana a fin de cuentas. Este libro es corto, me acuerdo que me lo leí en un día claramente por la maratón y fue la mejor lectura que hice ese día, una lectura buenísima que yo sé que voy a volver a hacer porque es una cosa espectacular y les hablaré pronto. Dicen que La Cúmula de los Necios de Kennedy Toole, el otro libro de él, es mucho más famoso y es mejor que este, así que yo quede como, yo quede leerme La Cúmula de los Necios, así que quizás para el próximo año también esté. Mientras tanto, La Biblia de Neón de John Kennedy Toole. Pasamos a uno muy especial para mí. Tengo firmado por el autor, déjalo acá, tengo dos ejemplares, bueno, aquí está la firma. Y es porque es de Patricio Tarantino, un supremamente fan de Harry Potter, coleccionista de ediciones espectaculares. Está en Argentina, tiene una cuenta de Instagram que ustedes deberían de seguir si les gusta Harry Potter porque tiene unas ediciones brutales de Harry Potter. Este libro me lo mandaron de Argentina y me encantó por lo siguiente. En mi adolescencia yo fui muy fan de J.K. Rowling y visitaba sus blogs y todo lo que tuviera que ver con la saga, pero lo dejé de hacer y este libro fue una vuelta a ese mundo fantástico, a curiosidades conocidas y otras absolutamente desconocidas para mí. Y que sé también que para muchos fans se mantienen unos datos brutales sobre Harry Potter, sobre su creación, sobre su venta, sobre las ediciones, de todo. Tipo Teso, Tarantino, síganlo en Instagram, les dejo el link en el perfil y muy pronto hablaré de este libro, lo volveré a releer porque tiene muchos datos. Y además tengo otra copia que voy a sortear en el Instagram, así que váyanse para allá y están pendientes. Vamos ya hacia la mitad de este conteo de libros y quiero decirles que este que sigue es un libro del que van a escuchar mucho en este canal, sobre todo porque yo lo he leído mucho, porque es el libro objeto de estudio de mi maestría en literatura. Estoy hablando de Corazón Tan Blanco de Javier Marías, me lo he leído ya dos veces este año. Miren qué montón de post-it, de señales, que denotan que lo he estudiado porque quiero observar en él cómo es la figura del narrador, que es un traductor como yo, yo soy traductor así que quiero analizar esto en esta obra. Corazón Tan Blanco es un libro lleno de misterio, de referentes literarios y con un estilo narrativo único y característico de Javier Marías. Es una gran obra, un comienzo formidable y un desarrollo complejo, bien armado y sorpresivo. Así que bueno, este es un libro formidable, del que escucharán mucho en este canal, así que váyanse preparando y consiguiendo el libro, si no lo tienen. El siguiente libro lo tengo en este Kindle y es Rosario Tijeras del escritor colombiano Jorge Franco, una obra publicada en el 99 y extremadamente famosa que ha tenido un montón de adaptaciones al cine, a televisión en México, Perú, Estados Unidos, Venezuela, Panamá, de toda parte. Es una novela que tiene como atractivo el omnipresente tema del narcotráfico en Colombia, pero lo interesante es que lo tiene desde un punto de vista que para la época fue muy novedoso y que permite una visión muy diferente de esa problemática. Además nos presenta una imagen de Medellín en una época finales de los 80. No, es que es pasapáginas, esta obra es pasapáginas. Sin embargo, a mí me dejó un poquito incompleto. Yo no había leído esta obra y al ser una de las primas de Jorge Franco lo sentí comparado con las posteriores de él, un poquito más inmadura, pero de todas maneras una historia muy interesante. Y el siguiente libro es nada más y nada menos que un libro que he prometido muchísimo en este canal, un libro que se volvió ultra hiper mega famoso en cuarentena, el que yo también hice un videíto por acá. Estoy hablando de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Este libro es un libro fantástico, humano, profundo y difícil. Un viaje a lo más profundo del alma humana en uno de los episodios más terribles de la historia, el holocausto nazi y los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Este libro, como dije, se puso impresionantemente famoso en la cuarentena. Yo tengo de todas maneras, aunque no les he reseñado, una lista de mis frases favoritas en el blog. Les dejo el link en la descripción por si lo quieren ver. Y estén pendientes porque claramente voy a volver a leerme este libro que uno debería leer muchísimas veces en la vida. Y el siguiente es un libro de los más diferentes de toda esta lista. Yo a principios de año dije que iba a leer más no ficción este año. Lo hice un poco, que quería haberlo hecho más. Pero es un libro que me pareció fantástico, me lo prestó mi novia. Y se trata de La invención de la naturaleza de Andrea Wolf. Este libro es una maravilla, una biografía de Alexander von Humboldt. Es un libro genial por las ideas sobre la naturaleza que transmite, inspiradas en este polímata alemán y en los demás personajes que se mencionan, como Toho y Herschel. Las ilustraciones que tiene y la forma en que Wolf y la Toho son fantásticas. Algo que me encantó de este libro es una poética de la naturaleza que hay. Wolf tiene datos súper interesantes de Humboldt, su relación con Latinoamérica, con algunos pensadores y personajes importantes como Simón Bolívar. Pero además también está ese cuidado con la naturaleza, ese amor, ese sentimiento romántico con la naturaleza que había en la época. Cuando se menciona incluso, por ejemplo, la influencia que tuvo Goethe en Humboldt, el autor de Las penas de Joven Werther, de la que hablé por acá. Así que es un libro genial, libro muy bonito, un libro que a mí me dio muchísimas felicidades y mucho recosido. El siguiente libro también está en este Kindle y es un ensayo. Es el ensayo elegido para leer en la segunda maratón de lectura que hice este año. Se trata de nada más y de nada menos que una habitación propia de Virginia Woolf. La forma sencilla, narrativa y a la vez incisiva de Woolf para hablar de la desigualdad entre el hombre y la mujer es fantástica. La imagen de una habitación propia me quedó gustando mucho porque además no solo trasciende un asunto femenino, sino un problema social. De este libro tengo que hacer varios videos, hay unas ideas muy interesantes. Gracias por haberlo elegido en la maratón de lectura. Libro fantástico, libro genial, súper recomendado, una habitación propia de Virginia Woolf. Bueno lectores, ya vamos avanzando mucho. No se desconecten que faltan algunos libros geniales. En esta lista les voy a decir tres libros en específico magníficos y uno de ellos es Un tal Lucas de Julio Cortázar. Acá como dato les cuento que este libro me lo leí en... Espere que... Miren, les muestro que este libro de Corazón Tan Blanco es tan bueno que yo tengo otra edición y se lo puse a leer a mi mamá y le está encantando. Miren, pues yo le muestro. Aquí está mi mamá leyendo Corazón Tan Blanco. Bueno, seguimos con un tal Lucas. Les cuento que esta edición en particular me la compré en Buenos Aires cuando fui, me acuerdo muchísimo dónde y cuándo me la compré. Es un libro lúdico, cómico y poético. Hay relatos maravillosos, otros no tanto, pero siempre es bueno ver las posibilidades tan grandes que abre Cortázar con su literatura. Este libro no aguanta hablarlo así como en completo o no lo sé. Quizás le haga una reseña, pero algunos relatos. Libro bueno, libro sencillo de lecturas cortas. Bueno, vamos al último, al penúltimo libro de esta lista que es el libro que quizás menos me haya gustado de todos estos. Un libro muy diferente, un libro muy amado, un libro muy odiado y estoy hablando de Mujeres de Charles Bucowski. Con este libro me pasó que me reí por momentos muchísimo. Me gustaron algunas de las ideas que hay, pero me asquearon muchas otras cosas también. Se me hizo pesado y a veces repetitivo y es básicamente la historia de un poeta bohemio que se la pasa con resaca, teniendo sexo con mujeres y yendo a recitales de poesía en los que se emborracha e insulta a todo el mundo. Lo que sí me gustó fue la forma fresca de narrar los eventos, lo sarcástico que tiene y también lo veloz que es el libro. Y bueno, a pesar de que no es mucho mi estilo, no sé, tuve algunos conflictos con el libro, por momentos me encantaba y por momentos me incomodaba mucho, es bueno también salirse de la zona de confort literaria. Hay otras dos historias de este libro que leeré en el futuro, pero miren que marqué unas cosas ahí interesantes. Mujeres de Charles Bucowski. Y ahora sí, lectores, vamos con el último libro de esta lista. Estoy hablando de también un libro que dije que iba a leer este año. Lo leí y lo leí en mi club de lectura, el Club Estante. Club al que, por cierto, pueden unirse en el momento que quieran. Ahí está el link en la descripción para que se unan a la lista de correos mía del Estante Literario, reciban actualizaciones, información y también para que se enteren cuándo va a empezar un nuevo club. Y se una porque es fantástico, la hemos pasado genial este año y precisamente Los Detectives Salvajes fue uno de los libros que leímos ahí. Ya hice un video acá explicando por qué lo leía y algunos datos de la obra, pero les voy a contar acá brevemente de qué se trata este libro de Roberto Bolaño, que es una novela, una de las más pedidas en el canal. Y cuenta la historia de Arturo Belano y Ulises Lima, dos poetas que se embarcan en la búsqueda de Cesare Atinajero, una poeta perdida. Pero esa, que parece ser la trama principal de la novela, está rodeada de un montón de historias y personajes únicos que hacen de este libro todo un mundo literario rico en referencialidades, en historias y en emociones. La reseña de este libro vendrá muy pronto. Es un libro también del que voy a hacer varios videos porque tiene mucho de lo que hablar. Es un libro muy similar a Rayuela de Julio Cortázar. Ustedes saben que yo he hablado muchísimo de Rayuela en este canal. En esta lista de reproducciones están todos mis videos de Rayuela, más de cinco videos ya. Así que pronto, Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Y bueno, esos fueron 12 de los libros que leí este año y que no he reseñado, pero esperen que faltan algunos, sobre todo estos dos, que también fueron libros que leí para mi club de lectura, el club de lectura estante, estoy hablando de El Olvido Que Seremos, de Héctor Adafacio Lince y Donde Nadie Me Espere, de Piedad Bonet, libros magníficos, libros muy buenos. Y de los que hablamos con los autores. Y señores, estuvimos con Héctor Adafacio Lince y con Piedad Bonet hablando de ellos. Los videos, las grabaciones de esas sesiones las voy a publicar pronto en unas sorpresas que hay en el canal, que se vienen en el estante literario. Así que muy pendientes. También la reseña de estos dos libros vendrá muy pronto. ¡Qué montón de buenas reseñas y buen contenido nos espera! Cuéntenme ahí cuáles de estos libros se han leído. Muchos de ustedes ya leyeron varios por las maratones de lectura que hicimos juntos. De todas maneras, este video también es para decirles y enseñarles y decirme también a mí mismo que, como dicen los gringos, Better done than perfect. Es decir, mejor hecho que perfecto si tenemos un proyecto, si tenemos algo que hacer y tenemos mucha pereza, no sabemos cómo hacerlo, creemos que es muy difícil, no estamos preparados. No, hagámoslo, pongamos manos a la obra que en el camino vamos a ir descubriendo. No se recorre mirando el camino, sino caminando el camino. En fin, muchas gracias a los que se quedaron hasta este momento del video. Espero que les haya gustado y que se hayan motivado a leer algunas de estas obras. Yo mientras tanto les dejo acá un video que les puede interesar y el botón de suscripción del canal para que estén ahí, para que se enteren del contenido que vendrá pronto, de todos estos libros y muchísimos más, porque en 2021 el estante literario vienes, pero con un montón de cosas magníficas. Así que nosotros nos vemos pronto. Chao.